Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán El barco mercante continúa su ruta Por el Golfo de Bengala Rumbo a la isla Sufua Esa noche La primera del viaje Iniciado en la costa de Birmania Calimán permanece inmóvil Apoyado en la baranda de cubierta Absorto en la contemplación del mar Envuelto entre las sombras Y la luna rompiéndose En mil reflejos Contra las olas En constante vaivén Cuando contempla el mar En toda su grandeza Es más firme mi fe En la existencia Del todopoderoso Que ha creado El universo entero Así Es más sincero Mi sentimiento Para dar gracias al creador Por permitirme la dicha De contemplar Su grandeza infinita La pálida luz De la luna Ilumina su rostro De asombrosa belleza Baronil Su blanca casaca de seda Y pantalón ajustado Al estilo hindú Brillan como coraza de plata Una hermosa noche Una hermosa y tranquila noche Ok ¿Qué es? De pronto interrumpe sus pensamientos Algo lo inquieta Alguien se acerca Aprieta las mandíbulas En expresión de inquietud Sus recias y musculosas manos Se crispan vigorosas Contra la baranda Todos los músculos De su atlético cuerpo Están listos A entrar en acción Y sus azules ojos Brillan intensamente Recibo el rumor De unos pasos Que avanzan lentamente Atacaré primero Y con movimiento vertiginoso Se lanza como tigre Hacia las sombras ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieteme! ¡Basta! ¡Te has vuelto loco, Calimán! ¡Amenra! La hermosa mujer árabe Lo mira altiva y retadora Calimán Sonríe aún Aprisionándola Entre los brazos ¿Quieres matarme? ¡Oh, no, no! Simplemente asegurarme Que eres tú Y no una hermosa aparición En medio de la noche Déjame Si lo prefieres Mas si por mí fuera Me pasaría esta Y muchas noches Aprisionándote Entre mis brazos Así de cerca Que así Tu belleza Es aún más excitante Y siento la caricia De tu negra cabellera En mis labios ¿Qué esperas conquistar Con tus palabras Aduladoras Y falsas? Si con mis palabras Pudiera conquistar Lo que mi corazón Ahora ansía Te convertiría En la mujer Que habría de acompañarme Esta y muchas noches De amor Te llevaría Bajo la sombra De un psicomoro Y ahí dejaríamos Que el amor Endulzara Cada instante De nuestras vidas Oh Sabes encontrar Las palabras Que halagan el oído Y exaltan El sentimiento Sigue pues Y juntos Contaríamos Las estrellas De la noche Cuando llegara Silenciosamente Arrastrada Por el viento Más debo callar Puesto que mis palabras Son tomadas en broma Y advierto Una sonrisa maliciosa En tus carnosos labios Calimán La deja en libertad Y retrocede Apoyándose de espaldas Contra la baranda De cubierta Mientras ella Se frota suavemente Los brazos Que en santes Santes Aprisionaron Las recias Y musculosas manos De Calimán ¿Qué haces aquí? Si mal no recuerdo Te ordené Que permanecieras Dentro del camarote En compañía De tus amigos La noche es hermosa Y me gusta meditar En la tranquilidad De las sombras Para ordenar Mis pensamientos ¿Y vine a interrumpir Tu meditación? Cosa que celebro Porque ahora puedo meditar Sobre los caprichos Del destino Que ha guiado mis pasos Para encontrar A una mujer Tan desconcertante Bella como una flor Dredén Astuta como una serpiente Peligrosa como un veneno Y valiente Valiente como la pantera Que pelea Por sus dominios De veras que sabes Utilizar las palabras Ingeniosamente ¿A cuántas mujeres Habrá sabido enloquecer Con tus palabras Que se enredan Como hiedras Para aprisionar Las voluntades? ¿Has amado A muchas mujeres Calimán? ¿Tu pregunta Nace de la curiosidad O acaso esperas Que te diga Que solo a ti Podría amar? Insolente Ella trata De golpearle el rostro Pero Calimán La detiene firmemente No, no, no Hermosa, menra No No rompas El encanto De tu feminidad Queriendo ser violenta No Déjame Suéltame Déjame Déjame Suéltame La hermosa árabe Forcejea inútilmente Tratando de liberar Su mano Que se crispa Furiosa Calimán La mira sonriente Mientras Agrega Hay un antiguo poder De ahorrar Crece así Oh, tu mujer Si quieres ser fuerte E invencible En cualquier lucha Recurre al arma Que es más poderosa Que la daga O el cuchillo Sonríe Sonríe castamente Y todos creerán Que están vencidos A dos pies Me fastidia Tu aire De superioridad Y dominio Déjame Ahora descubro Que cuando la furia Te domina Eres aún más Hermosa Si Como una pantera negra Dispuesta a clavar Las garras Hasta zancar A la víctima Y en tus ojos Hay un brillo Que me emociona Y tus labios Tus labios Se fruncen En incidante gesto Que invita a probarlos ¿Qué haces? Suéltame Calimán la aprisiona De la cintura Ella se resiste Tratando de herir Con las filosas uñas Sacude la cabeza En actitud vigorosa Y su negra cabellera Que es como ala de cuervo En desordenado vuelo Si, si Tus labios Son incitantes Déjame Déjame pues probar La miel de tus besos Así Y Calimán La besa ardientemente Ella se resiste Pero su lucha Es inútil Los musculosos brazos La inmovilizan La respiración Se contiene Y el forcejeo Va haciéndose Más débil Si, amen En tus labios Hay el dulce néctar Que mitica A la ansiedad Como el agua fresca Del oasis Que aplacarás Del caminante Moribundo Por segunda vez Calimán la besa Y la mejra Se estremece Su resistencia Ha cesado Sus manos Crispadas Un segundo antes Se tornan Flácidas Y tranquilas Deslizándose En los recios Hombros De Calimán Y ahora Ya estás libre Oh, Calimán Maldito seas Que me has envenenado Con tus besos Un veneno Un veneno Que es capaz De filtrarse Hasta tu corazón Haciéndote víctima Del sentimiento Déjame No te acerques más La hermosa mujer Retrocede Aprieta los labios Queriendo ocultar Que es ya prisionera Sentimental De aquel hombre Quien la mira Intensamente Podría matarte Lo sabes Podría ahora mismo Darte un tiro En el pecho Que te hiciera Sangrar Hasta morirte Bien Estás en tu derecho Si a una caricia De mis labios Que es ofrenda Tu belleza Respondes con un crimen Hazlo Que nada Haré por evitarlo Calimán Se cruza de brazos Y sonríe Serenamente Sus azules ojos Quedan fijos En la hermosa mujer Quien arregla Su desordenada cabellera Como si lograra Con ello Tranquilizar su espíritu No vuelvas a hacerlo Calimán No pienses que soy Una mujer A la que puedes dominar No vuelvas a acercarte A mí Porque encontrarás La muerte Respeto tu decisión Tal vez la noche Con su embrujo Para enamorados Hizo presa de mí Y Deje llevarte Por un arrebato Haciéndote víctima De mi amor Respeto tu decisión Y no volveré A acercarme a ti Si ello te hace feliz Será mejor Que vayas a tu camarote Cualquiera de la tripulación Con gusto Te clavaría Un cuchillo En la espalda Por el simple Deseo De matar Lo tendré presente Amegra Buenas noches Que el descanso Borre de tu mente Lo sucedido En este instante Que descanses Amegra Lo mira Con furia contenida Y luego Gira alejándose Con movimientos nerviosos Que estremecen Su hermoso cuerpo Iluminado Por la pálida luz De la luna Y Calimán Sonríe Mientras piensa Es muy hermosa Peligrosamente hermosa Y sus labios Tienen el sabor De las mieles Que envenenan el alma Amegra Se detiene Entre las sombras Estalla Estalla lejos De la vista De Calimán Y se estremece Aún emocionada Jamás antes Había conocido A un hombre así Tuve que morderme Los labios Para no revelar Que Que sus besos Era un fuego Que quemaban Mis entrañas Sus mejillas Están encendidas Sus labios Temblorosos Y sus grandes ojos Negros Brillan Como el azabache Aspira profundamente La brisa fresca Del mar Y sus dedos Rosan suavemente Aquellos labios Temblorosos Recién acariciados Cualquier otro Que me hubiera besado A la fuerza Habría encontrado La muerte inmediata ¿Por qué no lo hice? ¿Qué es lo que me contuvo Para darle un tiro? Oh Calimán Calimán Nunca antes Había conocido A un hombre Como tú Luego Se hunde Entre las sombras Del pasillo Rumbo a su camarote Mientras la brisa Del mar Se arrastra Por la cubierta Del barco Como el lamento De un enamorado En busca De su amante Una hermosa noche Calimán gira Quedando De frente al mar Sus recias Y musculosas manos Se apoyan firmes En la baranda De cubierta Mientras sus azules ojos Quedan fijos En el infinito Del océano Y del cielo Confundidos Entre las sombras De pronto Es aprisionado Por la espalda Y una delgada cuerda Se enreda En su garganta Ahogándolo Y esto Y esto Maldito brujo Que ha llegado Tu hora De morir Así Así El atlético marino Lo ataca Por la espalda Cayendo por sorpresa Y no le da tiempo A Calimán De defenderse Lo ahoga Con una delgada Cuerda Que se enreda En su garganta Muere Muere brujo Que al matarte Ganaré mi entrada Al paraíso prometido Así Así La delgada cuerda Se enreda En su cuello Y se hunde Peligrosamente En su piel La presión es formidable Y Calimán Siente la angustia De la muerte Por asfixia Muere brujo Muere Calimán se ahoga La asfixia Casi paraliza Sus músculos Pero su instinto De conservación Y su férrea voluntad De lucha Lo obligan A defenderse Calcula la posición De su atacante A la espalda Y descarga Un formidable Codazo En el estómago Del marino El agresor Procede ahogado Por el certero golpe Se dobla Agarrándose el estómago Y Calimán Gira con movimiento Felino y ágil Ahora te enseñaré A atacar Frente a frente Los certeros Golpes de karate Contra la cabeza Del agresor El agresor Se derrumba Como fardo Quedando inmóvil Tendido de espaldas En la cubierta Y Calimán Queda inmóvil También En actitud desafiante Ahora levántate Y pelea Es Como un tigre Empurecido Mantiene las piernas Abiertas Apoyando firmemente Los pies Los brazos Abiertos también Y las manos Como amenazantes Martillos de acero Todos los músculos De su atlético Cuerpo Están listos Entrar en acción Mantiene las mandíbulas Apretadas Y la mirada Desafiante Levántate Y pelea Frente a frente Pero La pelea Ha concluido El agresor Permanece inmóvil Sobrecubierta Bañado por la pálida Luz de la luna Levántate Pero Calimán Se controla Aspira Profundamente Su amplio Tórax De gladiador Se expande Poderoso Sus músculos Entran en relajamiento Y su expresión Se torna Casi serena Jamás se debe Atacar a un hombre Por la espalda Solo los cobardes Lo hacen La expresión Serena Invade su rostro Se aproxima Hacia el agresor Y lo contempla A largo rato Pero luego Una duda Lo asalta Habrá muerto Los golpes Fueron certeros Y Sentí que su cráneo Crujía en mis manos Oh Dios Todopoderoso Dejándome llevar Por la furia Habré matado Por primera vez Se estremece Lleno de inquietud Es posible Que respondiendo Al cobarde ataque Calimán haya roto Por vez primera Sus juramentos Y principios De no matar A nadie Jamás No debí golpearlo Tan fuerte Se inclina Y sus manos Tocan la cara De aquel hombre Que permanece inmóvil Oh Dios Dios Eres benévolo Conmigo Este hombre Está vivo Sí Está vivo Solo perdió El conocimiento A causa de los golpes Examina las manos Del agresor Descubriendo La delgada cuerda Con que él Trató de estrangularlo Un segundo más Si hubiera logrado Sus propósitos Esta es una manera De matar Casi instantánea Pues aparte De la presión De la cuerda De la garganta La traque se rompe Por el esfuerzo Se frota la garganta Adolorida Y luego Descubre Entre las ropas De aquel hombre Oh Monedas de oro Cinco monedas De oro Esta es obra De Boris Cusparasar El marino Empieza a recobrar El sentido Y con gesto doloroso Se lleva las manos Temblorosas A la cabeza Vamos Despierta de una vez Asesino ¿Qué? Despierta Y ten la lengua lista O de lo contrario Emprenderás El largo camino Al más allá Vamos Despierta El agresor Reacciona Sorprendido Y confuso Calimán Lo detiene Firmemente Con una mano Presionándole La cabeza ¿Quién te ordenó Matarme? Piedad Piedad No me hagas más daño Brujo poderoso Piedad ¿Quién te ordenó Matarme? ¿Quién te entregó Estas cinco monedas De oro A cambio de mi vida? Habla El extranjero El extranjero Boris Sí, sí Me dijo Que eras un brujo Que traerías Mala suerte a bordo Me dio esas monedas Para que te matara No me hagas daño Brujo poderoso No me mates Levántate Levántate Sí, sí Brujo poderoso No me hagas daño Calimán Lo obliga a incorporarse Bruscamente Aquel hombre Que instantes antes Era un asesino Despiadado Ahora gime Como un condenado A muerte No me mates No me mates Brujo poderoso No me mates No me mates Escucha bien Por esta ocasión Olvidaré lo que hiciste No diré una palabra A tu capitana Porque ella te mataría Justamente Sí, sí Así que vete Vas, intenta repetir La agresión No tendré piedad De ti Y te convertiré En sapo Vete Vete Sí, gracias Gracias Poderoso brujo Gracias Muchas gracias Así que Boris Por segunda ocasión En el mismo día Ha ordenado mi muerte Tendré que darle Un escarbiento El sol del nuevo día Cae a plomo Sobre el barco mercante Que continúa su ruta Por las aguas Del golfo de Bengala Y en el camarote De la hermosa capitana ¿Qué desea Boris? Déjeme entrar Que le tengo Una noticia ¿Se ha vuelto loco? Apenas ha amanecido Y viene usted a... Escucha Escucha Por favor Calimán Calimán Ha desaparecido ¿Qué dice? No está en el barco Hace un momento Fui a los camarotes Y yo solo encontré A los muchachos Confesaron que no han visto A Calimán desde anoche Está usted loco Le digo que es la verdad Le digo que es la verdad Calimán no regresó Al camarote de los muchachos Y el otro camarote Está vacío Ha desaparecido Ordenaré que lo busquen Inmediatamente Oh, ya lo es yo Lo busqué por todo el barco Y no está ¿Desapareció? ¿No es maravilloso? Eso No es ahora de problema Sin duda Que durante la noche Calimán Cayó al mar Es posible Recuerdo que lo dejé En cubierta Ahí ¡Hazen! ¡Hazenme alebrado de Calimán! Buenos días, amigos ¡Calimán! ¿Qué continuos peligros Acechan a Calimán En aquel peligroso viaje? Decidirá eliminar Al astuto Boris Llegarán a la siguiente Escala de su largo Y peligroso viaje La hermosa capitana Del barco En que viajan Se convertirá En mortal enemiga De Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En... El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa ¡Gracias! ¡Gracias!